qué es una rotura de ligamentos bueno pues primero de todo que es un ligamento el ligamento es una estructura de nuestro cuerpo que nos va a unir hueso con hueso vale para diferenciarlo de lo que es el tendón porque el tendón nos va a unir el músculo con el hueso o el músculo con otro músculo vale pero el tendón siempre va a salir del hueso y el ligamento es más independiente y nos va a unir eso el hueso con el hueso vale entonces cómo se va a romper este ligamento pues sobre todo se va a dar por traumatismos o un movimiento descontrolado que el ligamento es el que se suele romper más pues el cruzado anterior de la rodilla porque esto sobre todo le pasa a los futbolistas cuando hacen hay un movimiento brusco con una rotación cuando están ahí ya jugando al fútbol y hacen una cinta o así pues es cuando se puede romper este ligamento cruzado anterior de la rodilla vale entonces siempre van a ser como movimientos exagerados antes que la rotura ligamentosa tendríamos el esguince o sea es decir un poco menos un grado menos que la rotura antes vendría el esguince no porque podemos tener ahí un esguince la rodilla o un esguince en el tobillo que eso simplemente quiere decir que los ligamentos se han distendido que también ha habido ese movimiento exagerado y ese estiramiento exagerado y demás pero que no ha sido suficiente como para romper entonces simplemente lo ha dejado ahí como sobre estirado claro un gradito más de eso de ya no sólo está sobre estirado sino que ya ha roto porque no ha aguantado la carga y ya ha roto las fibras del ligamento pues entonces ya tendríamos ahí una rotura de ligamento vale entonces qué pasa cuando tenemos esta rotura de ligamento pues normalmente nos van a tener que operar sobre todo en el caso de del cruzado anterior una operación que nos suturan ahí el ligamento y después tenemos que hacer rehabilitación porque claro cuando bueno el momento de romper por supuesto vamos a tener ahí una limitación funcional dolor hinchazón y demás y luego después de la cirugía también vamos a tener que recuperar porque sobre todo vamos a tener que recuperar otra vez pues la musculatura de haber estado inmovilizado bajar también la inflamación de la rotura y de la propia operación vale entonces todo esto lo vamos a tratar con fisioterapia vale pues de ejercicios para conseguir musculatura pues por ejemplo también de reeducación de la marcha terapia manual y demás para bajar un poco el dolor vale entonces ahora vamos a ver una imagen y ya te acaba de quedar claro bueno pues siguiendo con el ejemplo del ligamento cruzado anterior de la rodilla vale pues esto es una rodilla por dentro que vemos aquí que esto es el fémur esto es la tibia vale por aquí nos vienen los ligamentos cruzados el posterior y el anterior vale en este caso de aquí de la derecha es una rodilla sana pero si hubiera roto el cruzado anterior pues le vemos aquí que está totalmente discontinuo vamos que no hay continuidad en las fibras del ligamento y esto lo que nos va a hacer es una inestabilidad de la rodilla además de que pueda doler la rodilla y que no nos deje caminar bien y demás vale entonces por eso tenemos que ser valorados por un médico y ya pues decidir si hacemos un tratamiento u otro bueno ya está aquí la información acerca de la rotura de ligamentos bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisioterapia online